¿Qué recordás de aquel huracán del 92? Sí, recordamos llegar acá, bueno que yo soy de acá, ojalá pudiera estar toda mi vida acá. Llegar a encontrarte con los jugadores, compañeros que no ves hace años. La verdad que pasar, como te decía, pasar lindos momentos en un vestuario, cuando estamos en los hoteles, que hacíamos chistes de habitación a habitación, que te acordás y eso te llena, te llena el corazón, porque lo bueno es que se armó un grupo, como lo armó el Podio Cibalero y Sosa, el Trolas, éramos uno solo, nadie era estrella. Eligieron los mejores jugadores que habían andado acá en San Luis, pero todos tirábamos por el mismo lado. Y por eso la gente de San Luis iba a apoyar a Huracán, al equipo que se presentó a San Luis. Y bueno, tuvimos la mala suerte en el fútbol que no pudimos llegar al Nacionales.